Bob Lazar, revelando los misterios del Área 51 y las afirmaciones alienígenas. En la vastedad del misterio y la especulación que rodea al fenómeno OVNI y la vida extraterrestre, surge la figura enigmática de Bob Lazar. Su nombre resuena en la cultura popular como un hombre que afirmó haber trabajado en un proyecto ultra secreto en la famosa Área 51, desentrañando los secretos de la ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres. En este video nos adentraremos en los intrincados detalles de la vida de Lazar, desde sus humildes comienzos hasta las revelaciones que lo catapultaron a la fama, explorando la popularidad, el misterio y las preguntas sin resolver que rodean su historia. Los primeros días de Lazar. Bob Lazar nació el 26 de enero de 1959 en Coral Gables, Florida, y desde temprana edad mostró una fascinación por la ciencia. Su brillantez lo llevó a estudiar física en el prestigioso Instituto de Tecnología de California, y más tarde, en el prestigioso MIT. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado cuando afirmó haber trabajado en el Área 51, un lugar conocido por sus secretos y operaciones clasificadas. En la década de 1980, Lazar hizo afirmaciones audaces sobre su participación en proyectos secretos en el Área 51, donde supuestamente se le asignó la tarea de desentrañar la tecnología de naves espaciales extraterrestres. En pocas palabras, descubrir cómo funcionan los platillos voladores, OVNIs u AP. Lógicamente, a partir de objetos recuperados por el gobierno, en el más absoluto secretismo. Detalles asombrosos sobre OVNIs y sus sistemas de propulsión gravitacional capturaron la atención del público y lo catapultaron a la vanguardia de la ufología. La historia de Lazar se propagó rápidamente a través de entrevistas, documentales y libros, convirtiéndolo en una figura central en el ámbito de la ufología. Sin embargo, su creciente popularidad también atrajo un escrutinio intenso. Críticos cuestionaron su historial académico y laboral, mientras que agencias gubernamentales negaron su empleo en el Área 51, sembrando la duda y, lógicamente, el escepticismo. A medida que la historia de Lazar ganaba atracción, los desafíos y cuestionamientos se multiplicaron. La veracidad de sus afirmaciones fue sometida a un riguroso examen y las contradicciones en su narrativa fueron señaladas por aquellos que buscaban descubrir la verdad detrás del misterioso trabajo en el Área 51. Entre la maraña de críticas, algunos argumentan que hay elementos en las afirmaciones de Lazar que podrían respaldar su historia, descripciones detalladas de tecnología alienígena y menciones de elementos químicos desconocidos públicamente en ese momento generan preguntas sobre la posibilidad de que haya verdad en sus palabras. Sin embargo, las contradicciones y falta de pruebas sólidas también alimentan la incertidumbre. El enigma de Bob Lazar persiste y con él una serie de preguntas sin respuesta. ¿Por qué las agencias gubernamentales niegan su empleo en el Área 51? ¿Existen pruebas tangibles de que la tecnología extraterrestre que Lazar afirma haber estudiado es real? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de sus experiencias y cuánto de su historia es realmente verídica? La historia de Bob Lazar ha dejado una profunda huella en la cultura popular sirviendo como inspiración para numerosas obras de ficción y no ficción. Más allá de sus propias afirmaciones, su legado se extiende como un recordatorio de la constante búsqueda humana de respuestas en un universo lleno de misterios. La controversia alrededor de Bob Lazar ha dado lugar a diversas teorías y conspiraciones. Algunos sostienen que sus revelaciones son la prueba definitiva de la existencia de vida extraterrestre, mientras que otros sugieren que podría ser parte de un elaborado engaño para desviar la atención a actividades gubernamentales clasificadas. La multitud de interpretaciones agrega capas adicionales al enigma de Lazar. La relación entre los medios de comunicación y la historia de Bob Lazar ha sido compleja. ¿Hasta qué punto la atención mediática ha influido en la percepción pública de su historia? ¿Han contribuido los medios a la confusión o a la clarificación de los hechos? Explorar esta dinámica ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo se construyen y perpetúan las narrativas en la era digital. A pesar de las décadas transcurridas desde las primeras afirmaciones de Lazar, la búsqueda de respuestas continúa. ¿Se revelará algún día la verdad detrás de las experiencias de Bob Lazar en el Área 51? La posibilidad de nuevos desarrollos y revelaciones sigue intrigando a aquellos que buscan arrojar luz sobre uno de los misterios más persistentes del siglo XX. Bob Lazar, un hombre enigmático, envuelto en el velo de la controversia, sigue siendo un enigma sin resolver. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre la vida extraterrestre, la transparencia gubernamental y la búsqueda incesante de la verdad en un mundo lleno de secretos. Mientras el debate sobre sus afirmaciones persiste, la figura de Bob Lazar permanece como un faro que ilumina las fronteras desconocidas y desafía nuestras percepciones del cosmos. En última instancia, la historia de Lazar es mucho más que un relato individual. Es un reflejo de la eterna búsqueda humana de respuestas en el vasto y misterioso universo que habitamos. Es un muy interesante edificio. Es ha un slope de probablemente 30 grados, que son hangar doors. Y tiene textura de pintura, pero se velo como sand. Es made to look like la parte de la montaña, si es para disgugarlo de la fotografía de la fotografía o lo que. Él dice que no era tan conocido exactamente lo que iba a trabajar, pero figuredía que había algo que hacer con avanzada propulsión. En el primer día, él fue contado a leer una serie de briefings y immediately realized cómo avanzada la propulsión era. El PowerSource es un anti-matter reactor. They run gravity amplifiers. There's actually two parts to the drive mechanism. It's a bizarre technology. There's no physical hookup between any of the systems in there. They use gravity as a wave, using wave guides, almost like microwaves. It took a while, Lazar says, before he actually saw one of the flying disks. However, there were hints everywhere. Right, they had a poster, and it looked like a commercial poster, almost. Like it was lithographed, and you could buy it at a Kmart or something. But they were all over the place, and it had the disk that I coined the term the sport model. It was lifted off the ground about three feet at areas four on the dry lake there, and the caption on the bottom said they were here. And those were just all over the place. Later, he got to see the real thing. When I was let in, it was the first time I saw the sport model in the hangar, sitting down. And I was told they could have walked me in the front door, but they purposely wanted to walk me by it. I was told not to say anything, I'd just keep my eyes forward and walk past the disk into the office area. And I did. And as we went by it, I just kind of stuck my hands on it just to run it alongside the thing. And that was about the smallest time. After that, I got to see it actually lift off the ground and operate. But you also, in between that, you saw more than one. Yeah. The hangars are all connected together, and there are large bay doors between each one. And there were nine total that I saw, each one being different. Like they had the assortment pack. Security at S4 was oppressive, Lazar says, and his superiors used fear and intimidation almost as a brainwashing tool. It did everything but physically hurt me. What a gun to your head. Yeah. And said what? What, actually put a gun to your head? Well, they did that even in the original security briefings. They had guards there with M-16s, the guys slamming their finger into my chest, screaming in my ear, some people pointing weapons at me. Like I said, it's not a good place to work. That fear factor would surface later. Lazar agreed to undergo a polygraph exam as part of this report. Polygrapher Ron Slay asked about the technology Lazar had seen. Did you knowingly lie when you said you had actually seen anti-gravity propulsion in operation? No. The results of this exam were inconclusive. Lazar appeared to be truthful on one test, deceitful on a second. Slay recommended that a second examiner be brought in. Polygrapher Terry Tavernetti runs a corporate security operation and is a former Los Angeles police officer. He put Lazar through four tests and concluded there was no attempt to deceive. And I left there thinking that I feel we do have some credibility to what the subject had to say. And that's when I went to some of my colleagues. Tavernetti sent the test results to a third polygrapher who agreed the results appeared truthful. The charts were then sent to a fourth examiner who did not agree, suggesting Lazar might be relating information he'd learned from someone else. The polygrapher's conferred and decided they would not issue a final statement on truthfulness until more specific testing can be conducted. And that's where it stands. Tavernetti believes that difficulty in determining Lazar's truthfulness stems from the fear that was drilled into him. I think we're talking about a subject here that is so far-reaching and it is so emotional. And when you're dealing with emotions, this is polygraphed, because in polygraph you're looking at fear. The fear of getting caught. Stop telling a lie because something bad will happen to you if you do. Well, I am telling the truth. I've tried to prove that. What's going on up there could be the most important event in history. You're talking about contact, physical, physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. That's got to be the biggest event in history, period. And it's real. And it's real and it's there. And I had an extremely small part in it, but I'm convinced that what I saw is absolute proof of that. There is no way we could have created those systems. There's no way we could have made the disks, the power supplies, anything to go with them. And I can see you next time. And I'll leave it at the restriction sector as well.